Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu TecnoCamon 18P. Para eso necesitas conexión al internet, después de eso hay que simplemente abrir la aplicación Cámara, pulsar luego aquí arriba a la izquierda para acceder a ajustes de la cámara, y más abajo simplemente activamos la opción Código QR, y si pulsamos atrás ya podemos escanar códigos con la cámara de nuestro dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!